Hoy día, juntamente con los amautas, estamos preparando las ofrendas tanto para Cancillería como para Palacio, porque de aquí nos vamos a ir a esta Palacio, para acompañar al Presidente en la chaya habitual que nosotros tenemos. Chaya es la disposición de dar gracias a todo. Esto no van a ver, por ejemplo, en otras cancillerías del mundo, sin que se presentan la visión que tienen, solamente van a observar en Bolivia, en los países donde se relacionan de manera distinta con el mundo. Para nosotros no solamente la mesa, la casa, la computadora, el escritorio, no, son compañeros que nos ayudan. Con ellos estamos caminando, cuando nos sentamos, trabajamos, aquí pasamos una gran parte de nuestra vida. Aquí, con averías, a veces con asientos o desaciertos, pero aquí pasamos la gran parte de nuestra vida. Por lo tanto, los compañeros son la computadora, el escritorio, la casa, la oficina. Y nosotros, a través de la chaya, le decimos muchas gracias para seguir caminando en ese encuentro importante de reconocer que la vida es una complementariedad de diferentes fuerzas. En ese contexto, hoy día, nos estamos deteniendo en la chaya y a través de todo lo que hemos pedido, tanto voluntariamente con los señores embajadores, los ministros, ya algunos ministros ya van a empezar a llegar para concentrarnos de acá y partir de acá. Que sea en buena hora y en buen tiempo. ¡Hallaya! 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 Gracias por ver el video.